14 años después de que la Universidad de Washington aterrizara en León, más de 1.700 alumnos han llegado a la ciudad para recibir formación o aprender un idioma. Una relación entre León y la ciudad norteamericana que se ha estrechado hoy aún más con la entrega del título de hijo adoptivo de la ciudad al cónsul honorario Luis Fernando Esteban y la insignia de oro de la ciudad Ana María Cauce, presidenta de la Universidad de Washington. Buenas tardes, ¿qué tal? Y además la Fiscalía pide para los cabecillas de una trama que cometía delitos en León contra la salud pública, fraude del alumbrado público y tenencia ilícita de armas, 15 años de cárcel. En total 15 personas se sientan desde hoy en el banquillo de la provincia provincial. El grupo estaba dirigido por un hombre y su mujer, los hijos y las parejas de estos, más otras siete personas más. La Guardia Civil desmanteló varios puntos de cultivo de marihuana en la comarca del Bierzo y también en la zona del Órbio. Y sigue sin haber soluciones de futuro. Tras el anunciado cierre del matadero Valles de Lesla, el Ayuntamiento de Sabero critica el hermetismo con el que se ha llevado a cabo y el desinterés por sacarlo a flote. La venta a un tercero podría ser lo más factible. La Junta estaría dispuesta a invertir en la empresa si se elaborase un proyecto de futuro. Y por tercer año consecutivo el Gobierno autonómico convoca las ayudas de su fondo de cohesión dirigido al medio rural. En total 20 millones de euros de inversión en las nueve provincias, de los que tres llegarán a los municipios leoneses. Los proyectos presentados tienen que tener como objetivo la modernización de servicios públicos del medio rural, como infraestructuras, equipamientos, abastecimiento de agua o arreglo de calles. En total se movilizarán 4,8 millones de euros, también con la colaboración de la Diputación y los propios ayuntamientos. En el terreno deportivo hablaremos de la importante victoria que consiguió la cultural ayer frente a la Real Sociedad, el sábado, perdón, frente a la Real Sociedad B, remontó un marcador adverso en un emocionante partido. Los goles de Fornos, Berto y Guillermo, impulsaron al equipo hacia tres puntos fundamentales para mantener vivas las esperanzas de alcanzar los play-offs de ascenso a la segunda división. Además, el encuentro se detuvo durante media hora debido a un paro cardíaco sufrido por un aficionado en las gradas. En el tiempo ha habido un leve descenso de las máximas, pero las próximas horas volverán a subir. Mañana martes será una jornada de cielos prácticamente despejados, que nos dejarán máximas de hasta 24 grados en algunos puntos del oeste y del sur de la provincia. Las mínimas no bajarán de los 4 grados y los vientos soplarán del norte y noreste. Es lunes, es 15 de abril. 15 personas se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial para responder de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas. El grupo, dirigido por un hombre y su esposa, los hijos y las parejas de estos más otras siete personas que trabajaban para ellos. La obra civil desmanteló varios puntos de cultivo de marihuana en la comarca del Bierzo y en la zona del Órbigo, en los que acumulaban hasta 24 kilos. En las operaciones se detectaron diversos artículos necesarios para el cultivo de la droga, además de armas. La Fiscalía pide para los cabeza de la trama 15 años de prisión y para el resto pide penas de entre 4 y 9 años, además de indemnizaciones que alcanzan los 246.000 euros cada uno. Y no dejamos la crónica judicial porque el jurado popular considera probados todos los delitos de forma unánime en el caso por el asesinato de la calle Obispo Almarchan. Determinan que sí existió alevosía en la ejecución del crimen, además de ensañamiento, y que se produjo un robo con violencia de al menos 3.000 euros en el interior de la casa de la víctima. También creen que no se produjo el atenuante de arrebato propuesto por la defensa. El fiscal reclama para el acusado una pena de casi 28 años de cárcel. Por su parte, las acusaciones particulares que representan a los hijos y la pareja de la víctima solicitan penas de 25 años por el asesinato, 5 más por el derrobo con violencia y añaden la petición de otros cuatro por allanamiento de morada, con lo que la condena podría alcanzar los 34 años de cárcel. Y en plena escalada de conflictos internacionales, la OTAN se ha fijado en el INCIBE para ser la aceleradora de empresas startups de ciberseguridad. Es decir, desde León se va a certificar la garantía de los nuevos proyectos que quiera promover la Alianza Atlántica. Lo ha anunciado el ministro para la transición digital, José Luis Escriba. El INCIBE, por ejemplo, está recibiendo constantemente galardones y reconocimientos por su labor, pero es que además tiene ese sentido de trabajar con el sector privado y entonces tiene una capacidad de aceleración de startups en un ámbito tan importante y donde tenemos que mojar en el ámbito de la innovación. La página web de Valles del Esla se encuentra en negro. Un mensaje de página en mantenimiento. Es solo una muestra más del cierre inminente del matadero. La empresa que lo gestiona está llevando el asunto con gran hermetismo. Ya han confirmado el cierre, pero la fecha todavía está en el aire. Mientras continúa la ola en defensa para encontrar alternativas que no perjudiquen a sus 28 empleados ni tampoco a los casi 100 ganaderos que trabajan para la empresa. Sin detalles en cuanto a fechas ni procesos, la empresa ya ha confirmado el cierre en una nota de prensa. El Ayuntamiento de Savero critica el hermetismo con el que se ha llevado a cabo y el desinterés por sacarlo a flote. Lo que no entendemos es que no se hayan dado otros pasos previos a la decisión del cierre, como pudiera ser, como digo, la venta a un tercero, un cambio en la gestión. Pese a que la empresa no ha dado señales de estar dispuesta a hacerlo, la venta a un tercero, dicen, es lo más factible. Es una instalación que está en uso, que reúne todas las condiciones técnicas y sanitarias y lo lógico es que la propiedad lo venda y que haya quien lo compre para seguirlo explotando. Hay distintas personas, empresas, que estarían dispuestos a dar un paso al frente y hacerse cargo de la empresa. La Junta estaría dispuesta a invertir en la empresa si elaborasen un proyecto de futuro. Para que la Administración Pública pueda apoyar, tiene que apoyar un proyecto, una iniciativa, una inversión. Vamos a animar a la empresa a que plantee un proyecto de futuro porque creemos que esta actividad puede tener futuro en toda esa zona. Aunque Saja León también propone otras alternativas. Que se convierta en un matadero comarcal, no solo a las espaldas del Ayuntamiento de Saberos, sino a las espaldas de varios ayuntamientos de la comarca, que lo hagan de una forma mancomunada y que lo explote una empresa privada. Las carnicerías y sus clientes van a perder uno de los mejores productos. Una lástima porque es una carne con un buen nombre, un gran nombre creado durante 28 años, nada más, y nos pregunta qué va a pasar, qué no va a pasar. Mientras se espera el cierre de la empresa, todos los actores implicados buscan soluciones para evitar otro golpe a las zonas rurales de León. Los municipios luneses recibirán algo más de 3 millones de euros del Fondo de Cohesión de la Junta, una financiación para ejecutar inversiones municipales que contará también con la colaboración económica de la Diputación y los ayuntamientos, hasta movilizar 4.800.000 euros este 2024. Book Design León te avanza la noticia del día. Es el tercer año consecutivo que el Gobierno autonómico desarrolla este Fondo de Cohesión dirigido al medio rural. 20 millones para las nueve provincias, de los que tres llegarán a los municipios leoneses, un millón para los 152 municipios que tienen menos de mil vecinos y dos millones para los 56 municipios que tienen entre mil y veinte mil habitantes. Supone que el Fondo de Cohesión en el año 2024 en los pueblos y municipios de nuestra provincia moviliza más de 4 millones y medio de euros gracias a la aportación de la Junta, 3.112.000 euros, la Diputación 500.000 euros y los ayuntamientos un millón de euros. Los proyectos presentados tienen que tener como objetivo la modernización de servicios públicos del medio rural como infraestructuras, equipamientos, abastecimiento de agua o arreglo de calles, pero no aquellas actuaciones que ya cuentan con otras líneas de financiación como la sanidad, la educación o el deporte. Poner en valor la importancia de esta inversión autonómica en los pueblos de la provincia porque redunda en la mejora de los servicios públicos, crea oportunidades de empleo y en definitiva pone también su granito de arena en lo que tiene que ver con el freno a la despoblación de nuestra provincia. En total, desde 2022, cuando se puso en marcha el primer fondo, la inversión del Gobierno autonómico asciende a los 14 millones de euros en la provincia leonesa. La denominación de origen bierzo agotará cuantas medidas tenga su alcance para que no se elabore Godello con sello de calidad rueda. El sector se ha levantado después de conocer que el interés de Asaja Valladolid para que esta uva sea introducida en esa denominación. José Manuel Ovato labora en una de las parcelas de Godello que tiene en la localidad berciana de Villamartín. En total, casi 5 hectáreas de esta variedad autóctona de la de Obierzo que ahora Asaja Valladolid tiene interés por introducir en rueda y a la que se opone el mismo sindicato en la comarca del Bierzo. Nos parece increíble básicamente porque creemos que una denominación de origen es una figura de calidad que lo que te identifica es algo autóctono que se produce en un sitio y que se elabora en ese sitio, o sea, si no la de O pasaría a no tener identidad. Un rechazo que muestra la totalidad de la denominación dispuesta a defender lo que considera un recurso propio. De momento hemos puesto bien pared antes de que a nadie más se le ocurra seguir con estas, a nuestro juicio, tonterías. Entonces antes de que sigan con la idea, por lo menos que tengan claro que nosotros vamos a defender hasta la última forma todo lo que nos afecte y defender nuestras variedades, nuestra forma de trabajo y nuestra forma de vida. Bodegas Gancedo es una de las empresas del sector con más viñedo de Godello en la de Obierzo, más de 60 hectáreas. Los responsables de la misma califican como un sinsentido la propuesta de Asaja Valladolid. Que vengan de otra denominación de origen o que se pretenda introducir una variedad tan característica, tan autóctona de aquí, pues eso, en extensiones grandes, con un clima totalmente diferente, nos parece que no tiene sentido y fundamento al final. Este vino blanco de características tan especiales vive un momento de auge que empresarialmente despierta un interés inusitado, pero con sello de calidad aseguran solamente puede producirse en unos territorios específicos y estos, dicen en Obierzo, no están en la zona de rueda. Una fábrica de cambiar vidas, así ha definido el cónsul honorario de Washington, la relación entre la universidad de esa ciudad norteamericana y León, que se inició hace más de 14 años y que ha traído en este tiempo a 1.700 estudiantes. Hoy, Luis Fernando Esteban ha recibido el título de hijo adoptivo de la ciudad de León y Ana María Cauce, presidenta de la Universidad de Washington, la insignia de oro. En 2010, el Palacio del Conde Luna se convirtió en sede de la Universidad de Washington. Desde entonces, 1.700 estudiantes norteamericanos han pasado por León. Hemos montado una fábrica de cambiar vidas. Han venido 1.700 estudiantes y han vivido con las familias y es que les hemos cambiado la vida. Aquí no solo reciben formación y aprenden el idioma, sino también se empapan de nuestra cultura ya que viven con familias de acogida. Viven con las familias, de tal manera que aprenden bien sobre la cultura y también tenemos muchos research partnerships con ENSIVE, con la Universidad de León. León ha reconocido hoy el compromiso y el esfuerzo de los artífices de la llegada de la Universidad de Washington a la capital. Es una muy pequeñita gratitud de la ciudad hacia ambos, dado su gran trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso hacia León y los leoneses. La presidenta de la Universidad de Washington y el cónsul honorario de esa ciudad en España han recibido la insignia de oro de la ciudad y el título de hijo adoptivo. Y para nuestros estudiantes es algo increíble. Y entonces para mí es, como digo, un honor poder recibir esto representando la Universidad de Washington. Más de 100 familias que han metido a los estudiantes en su casa y les han metido, en vez de droga, les han metido león en vena. ¡Se ha acabado! Y ese es el resultado. Luego ha habido las empresas, luego ha habido los contratos con INCIBE, que oirás muchas cosas más. Un intercambio de estudiantes que también es muy importante para el mundo empresarial leones. Más espacios verdes y mejor transporte público y servicios de salud. Son las demandas de las personas mayores, según un estudio del IMSSIRSO y del CSIC. Puntos específicos que pueden mejorar la autonomía y retrasar el envejecimiento. A medida que nos hacemos mayores, nuestro cuerpo cambia y nuestras necesidades también. De ser una persona totalmente autónoma, sentir que poco a poco vas perdiendo visión, ya prácticamente no oyes, entra en un periodo de depresión. Y es aquí cuando juega un papel fundamental el entorno. La autonomía se reduce y el día a día es cada vez más complicado. Según el último estudio del INSIRSO y el CSIC, nuestros mayores demandan más espacios verdes donde desarrollar diferentes actividades. Pasan mucho tiempo en casa solos. Entonces, bueno, afuera es una forma de estar en contacto con la naturaleza y con otras personas. Pues, hombre, ayuda a sentirse como mejor, más feliz. Y más se siente cuando uno se va haciendo cada vez más mayor. Parece como un bien, digamos, muy útil y necesario y que te da ilusión también. Fomentar el envejecimiento activo y su integración en la sociedad es fundamental. La sociedad no es que tenga que adaptarse a ello, sino que tendría que ser ya una situación de facto. Entre sus demandas está también la ampliación de puntos de información de atención directa o la mejora del transporte público. Su desplazamiento está condicionado por lugares donde haya rampas, no haya rampas. El subir escaleras les va a costar muchísimo. La adaptación en los transportes públicos. Este informe ha permitido identificar las necesidades de las personas mayores para mejorar su calidad de vida. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en Formato Breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza a los breves. La Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas realizará durante las próximas semanas el primer diagnóstico de la ciudad de León desde que fue catalogado como Destino Inteligente en 2018. El proceso de seguimiento dará continuidad al compromiso del Ayuntamiento de la ciudad para una gestión turística basada en la gobernanza, la accesibilidad, la sostenibilidad, la innovación y la tecnología. Los técnicos del Ayuntamiento de San Andrés desarrollan el proyecto para que el Puente de San Juan de Dios pueda abrirse este verano. El principal problema, el tamaño reducido de la glorieta que dificulta el paso de dos vehículos de gran tamaño, podría resolverse con una rotonda pisable como se está implantando en grandes ciudades europeas. Podría estar solo dibujada en el suelo o resaltada con un pequeño peralte. La Junta ya ha terminado el trabajo de campo y saca a licitación a elaboración técnica del Censo del Lobo para este año y el que viene. Es el tercero que se realiza, un proceso que se lleva a cabo cada diez años. Se ha usado la misma metodología que en el anterior para confirmar la existencia de manadas de lobos y detectar su reproducción con el rastreo de itinerarios según indicios, estaciones de observación y estaciones de escucha. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en Gutiérrez Mellado, en la carretera de Carvajal, en la carretera de Vilecha, en Prado Prior, en Trabajo del Cerecedo y en Reyes Leoneses. Una pausa enseguida, el deporte, con esa remontada de la cultural que acabó ganando por tres goles a uno a la Real Sociedad B. Bioleón te avanza los deportes. Vamos ya con el deporte, Alessandro Maísto, victoria de la cultural que le colocas esto en la tabla. Eso es, la cultural consigue una importante victoria en casa ante la Real Sociedad B en un partido lleno de emociones. A pesar de comenzar por detrás en el marcador, el equipo leonés logró remontar con goles de Forno, Berto y Guillermo, asegurando tres puntos cruciales para mantener viva sus esperanzas de alcanzar puestos de playoff y el ascenso a segunda división. La cultural gana en casa en un partido que comenzó cuesta arriba para los luneses. A pesar de ir por detrás en el marcador, el equipo resurgió, asegurando una victoria crucial frente a la Real Sociedad B. Yo he visto un equipo, como bien dices, que ha disfrutado, que tenía las ideas claras, que ha salido con ese ánimo de revancha personal, de querer demostrar ellos mismos que lo del otro día fue un espejismo. Y es verdad que cada vez que jugamos en nuestra casa, en el reino, vemos una versión que a todos nos gusta mucho del equipo. A pesar del gol inicial de la Real Sociedad B, la cultural empató ante el descanso con un cabezazo de Fornos, a un centro excepcional de Berto. En la segunda mitad, el mismo Berto convirtió en penalti decisivo, seguido por el gol de Guillermo, finalizando un gran contraataque de Muguruza. Hemos sido todos muy conscientes que estábamos en la línea de lo que habíamos planteado. El primer tiempo, el reinicio, creo que ha sido realmente bueno, creando esas ocasiones. Y bueno, más allá de que pudiera ser justo o no, creo que el equipo no se ha caído y ha seguido insistiendo. En el minuto 67, el partido se obtuvo durante media hora debido a un paro cardíaco sufrido por un aficionado en las gradas. Las asistencias médicas de ambos equipos, junto con la gran labor de Salustiano López Contreras, médico de la cultural, lograron estabilizarlo y trasladar al paciente al hospital. Y también buenas noticias para la de Mar, que logra una importante victoria ante Puerto Sagunto en un partido lleno de emociones y momentos decisivos. A pesar de las dificultades, el equipo muestra su determinación por la lucha de la clasificación europea y le quedan cinco finales para mantenerse en Europa el año que viene. Los habíamos hecho. Bueno, más deporte esta tarde. Eso es, como siempre, a las nueve y cuarto nos vemos esta tarde. Venga, vámonos al tiempo. Talleres Tylon, te avanza el tiempo. La previsión del tiempo para las próximas horas nos anuncia cielos poco nubosos en el norte montañoso, donde podría caer alguna precipitación débil. En el resto va a ser un día soleado, aunque la cota de nieve bajará al final del día hasta los 1.500 metros. Habrá bancos de niebla en las montañas del norte y en cuanto a las temperaturas, las mínimas no bajarán de los cuatro y las máximas alcanzarán y rozarán mañana los 24. Los vientos del norte y noreste. Bueno, nos vamos a despedir hoy con esta imagen, la de los pendones leoneses ondeando este fin de semana en la ciudad para clausurar el primer encuentro académico. Con ese desfile por las calles de la ciudad se ponía punto y final al primer encuentro académico donde se abordaba la historia de los pendones, la conservación y la importancia como bien inmaterial desde muchos puntos de la provincia, incluso desde Palencia, Cantabria y Portugal vinieron a participar en este vistoso recorrido que partió de la Junta hasta San Isidoro. Con estas imágenes nos vamos. Ya saben, continúa la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!